Oye viejo decrépito, oye viejo no sirve para nada, ya no sabes orinar bien en un vacín. O de repente a su madre que ya está vegetalice, mamá, cocinas demasiado feo, ya no quiero tu comida. En la comunicación se encuentra el abogado especialista en Derecho de Familia, Richard Rubio. El tema que vamos a abordar el día de hoy es en qué casos se puede desheredar, ojo, a un hijo. No hablamos de herencia, no hablamos de sucesión intestada, no hablamos de los beneficiarios. Hablamos desde la posición de quien elabora el testamento, de a quién le voy a dejar la casa, a quién le dejo el carro, a quién le dejo el negocio, a quién le voy a dejar un bien heredable. Doctor Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder comunicarnos con ese público maravilloso de Radio Exitosa. Claro, y anticipando a la gente que puede llamar al 251-9422 y al 940-800-800. Doctor Rubio, desheredar a un hijo. ¿Cómo así? Cuéntenos. Es lo más lamentable que puede haber de que un padre o una madre le quite lo que legítimamente le pertenece al hijo por ser un heredero forzoso. Pero cuando el heredero forzoso, el hijo, se porta mal, es un mal hijo, el padre o la madre lo puede desheredar, claro que sí. Es decir, ¿qué viene a ser la desheredación? Es una sanción que el padre le impone al hijo o a la hija por haber actuado mal contra él. Es básicamente el concepto manejable para que nuestros radio oyentes lo puedan entender. Es el castigo que se le da porque se portó mal con los padres. Exactamente, bien dicho, es el castigo. A nadie vas a premiar desheredándolo. Pero, ¿qué condiciones deben darse? ¿Legalmente deben cumplir ciertos requisitos para decir en mi testamento a este fulano, a esta oveja negra no le dejo heredad? El artículo 744 del Código Civil establece, por ejemplo, el haber o maltratado de obra o injuria. Por ejemplo, un hijo que ofende psicológicamente, oye viejo decrépito, oye viejo no sirve para nada, ya no sabes orinar bien en un vacín. O de repente a su madre que ya está vegetal y le dice, mamá, cocinas demasiado feo, ya no quiero tu comida. ¿Por qué no te vas de la casa? Déjame. Esa es una ofensa, ese es un daño psicológico. Pero también hay otros hijitos que agreden físicamente a los padres. Y que muchos padres, por la vergüenza, no hacen la denuncia y lo guardan en su corazón. Entonces, estos padres se asesoran de un abogado y el efecto venganza. Ah, me ofendiste, me dañaste, me trataste mal, no me diste cariño, me trataste como cualquier cosa. No hay problema. El padre o la madre hace un testamento y comienza a dar a todas las personas que ella corresponde y que considera que le corresponde. Pero pone un ítem y que dice lo siguiente. Yo a Pedro Pablito lo descedero porque es un mal hijo. Pero es un mal hijo porque siempre en vida me agredía, me maltrataba, me ofendía, me insultaba, me trataba de cualquier cosa. Es por ello que cuando yo fallezca y se abre el testamento, a él no le dejo absolutamente nada. Ya, pero doctor, ojo, con un testamento. Ya, doctor, una cosa es lo que puedas tú argumentar como titular de la propiedad para desheredar a alguien. Pero la sola palabra es suficiente o tienen que demostrar con pruebas, con denuncia, un examen, una pericia psicológica, un examen médico legista del momento de la agresión que hace 10 años me agredió físicamente. Aquí está la copia de la denuncia. Tiene que ser documentadamente sustentada esa decisión de desheredar a un hijo. No necesariamente, porque muchos padres, por vergüenza, no denuncian a sus hijos cuando son víctimas, que son físicas, psicológicas. Pero acá hay un ítem, que tú lo acabas de decir, pero vamos a hacer a la inversa. Si uno, si por ejemplo los padres ya son viejitos, como el que habla, ya pasa a los 60 y con japa. Entonces el notario le dice, señor, para darse cuenta que usted no le patina la cabeza, entonces váyase usted a un hospital o a un centro de salud donde haya un psiquiatra. Se hace un examen psiquiátrico para ver que usted está en plenas capacidades mentales. El señor pasa positivo, lleva el documento y le dice, señor notario, estoy totalmente lúcido, sé lo que voy a hacer y quiero hacer mi testamento. Se acabó. Perfecto, doctor. Vamos habilitando líneas telefónicas. Ajá, díganos, 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 díganos. Ojo, y tu pregunta sería la siguiente, yo la voy a hacer mentalmente. Ah, pero el hijo puede impugnarla, claro que sí. Entonces tú sabes que cuando hablamos de bienes muebles y muebles, a veces la plata lamentablemente manda. Y puede pedir impugnar, la puede impugnar, pero si el papá y la mamá tienen necesidad, criterio y sentido común, debidamente comprobada, estaba lúcida ante un notario con documentación sustentatoria, ojo, de un psiquiatra, ¿cómo puede decir que tu papá es malo y mentiroso? Claro, esa pregunta la iba a hacer luego de anunciar las líneas telefónicas, el 251-9422 y el 940-800-800. No, ya me adelantó. Pero está bien, está bien. Justamente es necesario que se pueda aclarar todas las dudas pertinentes para que de esa forma la gente pueda tener la mayor información necesaria sobre ese tema, de desheredar o cómo quedar fuera del testamento, que están muy atentos los televidentes, oyentes de Éxitos en este momento. Reitero las líneas, 251-9422-940-800-800. Estamos hablando con el abogado especialista en Derecho de Familia, Richard Rubio, en el tema de en qué caso se puede desheredar a un hijo. Le complemento la pregunta que usted me anticipó. Si yo soy afectado con la decisión de mi papá o mi mamá de dejarme sin herencia, ¿de qué forma puedo impugnar? ¿Cómo puedo yo demostrar que aquello que dice no es cierto? Ya, ahora vamos a ser de abogado del diablo. Ya. A ver, podemos decir lo siguiente. No, mi papá no estaba en sus plenas facultades ni físicas ni mentales. No, lo que pasa es que mis hermanos pagaron al psiquiatra para que este psiquiatra le diera sí y el notario le aceptara. No. Mis padres han sido manipulados por mis hermanos. No, es totalmente falso. Lo que pasa es que mi papá me odiaba porque mi mamá me quería mal. No se hagan argusias legales que podrán determinar en el tiempo. Pero normalmente te digo un poco por referencia que tengo. Cuando se hace un testamento y deshereda, por más que impugne, de verdad, por más que impugne, siempre gane el fallecido. Diosito lo quiere más. 9 con 42. Vamos con la comunicación de la gente en este momento que está marcando el 251-9422 y también el 940-800-800. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Uy, se fue la comunicación. Solamente saludo. Faltó la pregunta. Vamos con la siguiente línea, doctor Rubio. En estos momentos, repetimos los números, 251-9422-940-800-800. ¿En qué caso se puede desheredar a un hijo? Es el tema que estamos hablando dentro de esta pregunta que estamos intentando responder para la información que todos necesitan. Doctor Rubio, lo escuchamos con lo que quiere decirnos. Mira, algo muy importante con lo que hablamos sobre la deshidratación. En el caso que el hijo desee interponer la deshidratación, él lo puede hacer, pero también lo pueden hacer sus sucesores. Pero el plazo máximo que tienen es dos años. Ajá. Si en dos años no hacen nada, ya fue. Totalmente ya fue. Perfecto. Eso también establece el artículo 750 del código. Perfecto. Siguiente comunicación. Hola, buenas noches. Doctor, una consulta. Correcto, caballero. Ya. Mira, el tema, a mí un heredero me ha vendido un terreno y el señor no tuvo ningún documento, pero tenía problemas y ahora el señor quiere volver más quitada. ¿Qué se puede hacer, doctor? Tema de compra de propiedades. Si el heredero le ha vendido sin documento, usted ha comprado vacío en el aire. Toda compra es con un documento. Si el señor es propietario, se hace con un notario a través de una minuta. Si el señor es posesionario, se hace a través de un contrato privado de compra y venta, lo mejor sería legalizado ante el notario público. Lo mejor sería, si usted pudiera, con testigos a ruego. Pero si solamente usted le dio el dinero y él le dio un papelito con el lapicero, olvide que le vuelva la plata. Vamos con la siguiente llamada telefónica. 9 con 44. ¿Eso se puede llamar? Ajá. Sí, doctor. Estafa. Se puede llamar estafa. Claro, no tiene documento, no tiene prueba de que es propietario de algo. ¿Cómo podría venderlo? Vamos con la llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escucha el doctor Rubio en estos momentos con su consulta. Sí, buenas noches. Sí, doctor. Una consulta, le cuento. Mi madre dejó un bien, somos tres hermanos. Éramos cuatro, una falleció primero antes de que mi madre. Dejó cuatro hijos, nietos de mi madre. Lo cual ahora mi madre ya falleció. Ahora yo quiero consultarles es que mis sobrinos tienen derecho a herencia de esa propiedad. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero para que sus sobrinos puedan heredar, tienen que hacer una sucesión intestada de su mamita fallecida, que viene a ser tu hermana. Entonces ahí se tendrá que hacer una sucesión intestada de una sucesión de tu señora madre. En el caso de ellos sería una sucesión por sucesión, pero sí les corresponde por ley. Si ellos no hacen sucesión, no les corresponde nada. O sea, como se dice, ustedes tres hermanos que hacen los locos, no le dan nada. Pero si ellos hacen la sucesión, sí les corresponde por ley. Y si ustedes hicieran sin incluirlas, ellos, a través de la sucesión unísona de todos los hermanos, pueden hacer una demanda de petición de herencia para que puedan incluirse dentro de la sucesión. O sea, un proceso más largo, más costoso, donde todos se van a odiar. Mejor todos se unen y se dividen lo que les corresponde por ley. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, buenas noches. 251-9422-940-800-800, líneas habilitadas. Seguimos conversando, seguimos escuchando las dudas que tenga usted sobre el tema que estamos abordando. En este bloque, usted tiene derecho. Buenas noches. ¿Por qué usted tiene derecho? Por la fuente. Si puede bajar el... Baje rápidamente el volumen, por favor, para que no se interfiera con la señal y que pueda así plantear de la forma más rápida y fluida la pregunta que tenga para el doctor Richard Rubio. Vamos. ¿Aló? Ya lo escuchamos con la pregunta que tenga. Ya lo escuchamos con la pregunta. ¿Aló? Bien, gracias por la llamada telefónica. Siguiente contacto inmediatamente al 251-9422-940-800-800. Buenas noches. Y punto una. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos al aire? ¿Aló? ¿Estamos al aire? Buenas noches. Doctor Rubio. Doctor Rubio. ¿Cómo no está vivo? ¿Cómo no está vivo? Mi suegra tiene una casa de cuatro pisos acá en Trujillo. Entonces, ¿qué cosa pasa de que una de sus hijas como ella es en la faleta le ha hecho firmar los documentos y creo que la hipotecaba le ha puesto el nombre de ella? ¿Cómo se podría hacer? Porque ellos son seis hermanos. Doctor, ¿se puede activar el audio, el micrófono para poder escucharlo? Doctor Rubio. Sí, no le entendí bien la pregunta. Habló hoy, claro. A ver, ¿se puede repitir la pregunta? Uy, se fue la comunicación. Entiendo que se refería que es una propiedad de cuatro pisos pero hay seis herederos. ¿Cómo podría ser en esas circunstancias? Ah, no, lo que tiene que hacer es una asociación intestinal. Pero lo que yo escuché algo, dice que tenía una, dentro de los seis hermanos había una hermana analfabeta y que han hecho filmar para supuestamente desheredarla. Pero si esa analfabeta no firma. Y eso se ve en tema legal. El idea que ser y para desheredar a una analfabeta quiere decir que esa analfabeta aunque suena a seno de decirlo que le haya habido algún tipo de agresión física o psicológica hacia los padres. Y si no hay ello no pasa nada. Así es. Pero quiero darte un tema más que te puede interesar. ¿Tú sabes que también podrías desheredar a tu esposa si se porta mal contigo? ¿Se puede hacer eso también? Si ella la beneficiaria Artículo 746. Pero si la beneficiaria directa ¿cómo podría desheredarse a la esposa? El artículo 333 del Código Civil inciso del 1 al 6. Son las causales. A ver rapidísimo cuéntenos doctor. Adulterio tu mujer te engaña con el otro con el primo el sobrino del cuñado entonces tú testamento me engaña tengo pruebas soy la heredera me llevo todo testamento te fregaste adulterio pero eso también funciona lógicamente a la inversa si el adulterio lo comete el hombre el esposo la mujer si la titular de la propiedad podría desheredarlo frito pescadito claro que sí 9 con 50 minutos a ver doctor vamos contra comunicación telefónica aló buenas noches aló doctor estamos al aire lo escuchamos con su pregunta doctor quería preguntar como te digo te quería preguntar tengo un hijo ya edad 45 años y yo soy su padre que tengo 72 años y vivimos distanciado él vive en Lima yo vivo en Tacna y estoy totalmente abandonado por él porque él no me asiste ni siquiera moralmente ni nada y vive es un poquito malcriado sin embargo yo lo he educado hasta en un colegio particular eso me duele bastante y no me dice porque he tenido múltiples operaciones de las enfermedades él se ha olvidado y no me asiste entonces en este caso yo tengo una casa no tengo más hijos entonces yo ¿cómo hago mi propiedad? me lo como me lo vendo me lo como no dejo nada para él porque no me asiste nada esa es la pregunta doctor doctor ya yo te voy a dar una solución que le hice a una persona que yo conocí y que tenía 85 años de edad y tenía un hijo similar al tuyo inclusive lo mandó a Inglaterra a estudiar pero eso no lo llamaba pero ni pelea de perros haz una cosa haz una venta una minuta vende tu casa pero con la siguiente cláusula imagínate que tu casa esté valorada en 100 mil dólares ¿correcto? ya vende tu casa a futuro cuando tú fallezcas recién la persona compró va a poder acceder a todo el bien inmueble hasta que tú fallezcas mientras tú estés con vida él no lo va a poder tener eso quiere decir que si tu propiedad está en 100 mil dólares lo tendrás que pagar vender por ejemplo en 20 mil dólares menos pero el señor te va a dar los 80 y con esa plata vive goza y disfruta y cuando fallezcas él no va a heredar nada y tú la gozaste bien y encima haz una cosa más para que le pinques con la aguja demandalo por alimentos pídele 500 dólares mensuales para que de paso te mantenga esa es mi opinión con cariño legal gracias por esa opinión que a veces no se le espera de parte suya vamos con la siguiente comunicación telefónica 9 con 53 minutos teniendo una forma muy particular siempre de respondernos las interrogantes que tenemos vamos con la siguiente llamada hola buenas noches aló 251 94 22 el principal problema es que tienen el volumen de la radio y el televisor alto y ahí hace complicada la comunicación 940 800 800 la segunda línea telefónica buenas noches aló que tal con quien hablamos aló hola estamos al aire con quien hablamos hola estamos al aire habla con Lucía Lucía te escuchamos con la pregunta quería preguntar al doctor este si si tiene prioridad o algún tipo de beneficio el posicionario de una propiedad con frente a otros a los demás herederos buena pregunta ya te entendí lamentablemente el posicionario no es primero primero son los propietarios por ejemplo A tiene una tiene una propiedad y tiene hijitos B C y D pero en esa casa vive un posicionario Z muere A y quienes van a heredar son los herederos forzos B C y D así la posicionaria Z haya vivido 400 años cuando se dé el testamento o se dé la sucesión intestada lamentablemente Z tendrá que irse porque solamente es posicionaria y el título primigenio es el que está en registros públicos de la persona que al fallecer le deja la propiedad a los lamentablemente es así la posicionaria en esto no pinta solamente tiene una posesión eventual primaria pero cuando los herederos legales y forzosos comiencen a hacer una acción de inquilino precario o desalojo como se llamaba lamentablemente el posesionario por más acciones legales que haga a la larga a la corta así se amarre a la pared de la puerta tendrá que irse bien vamos con la siguiente comunicación telefónica aquí en este bloque del programa usted tiene derecho buenas noches buenas noches lo dejamos con el doctor Rubio para la pregunta que tenga que hacerle ya muchísimas gracias doctor Tarapoto estamos escuchando la exposición del doctor que bueno tener esta información pero hay alguna ley doctor que diga que diga que hay que heredar los padres necesariamente tienen que heredar o o así doctor ya a ver bueno entonces como estás en Tarapoto nos vas a enviar un fuane con tacacho con cecina por favor y bien estamos pasando claro mañana es muy especial señor entrevistador le trae su pollo canga por favor le trae su pollo canga por favor y su hormiga frita así es bien hablemos mira entiendo que no hay ninguna que se obliga a heredar ¿no? a ver vamos con la respuesta vamos con la respuesta doctor Rubio a ver a ver a eso voy ¿es derecho de los hijos a heredar los bienes de los padres? sí ¿es obligación de dar los bienes muebles e inmuebles los padres a los hijos? sí y no sí se han sido buenos hijos te han tratado bien te han llevado a tu fiesta Juan te llevan a tu cama tu vagina tu cocona te trataban con cariño te hacían en hoja de vijado si te tratan bien por supuesto que son herederos pero si estos señores tus hijos te trataban mal no te dan cariño te han querido hablar lengua de perro para que se te afloje el estómago y tú que eres de la selva me conoces sabes lo que hablo o te han querido hacer daño es tu obligación dejarle tus propiedades no ¿qué puedes hacer? o la vendes o la vendes y disfrutas del dinero o te doy otra alternativa y nos mandas tus fuales hipoteca tu propiedad y nos mandas tus fuales y nos mandas tus fuales y nos mandas tus fuales